Hola a todos los gente de youtube, les doy un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la recompensa de Division Rivals y Food Champions de esta semana Empezamos con la cuenta de Edu, vamos a abrirle su orito 2 a ver que le toca Esperemos le toque algo bueno, la verdad es que ahorita en los rojitos pues da un poco Uh, The Young es de lo mejor que puede salir, The Young es de lo mejor, bastante bien ese The Young, muy buena carta la verdad es de los mejores stocks que hay Y Oblak que es media, The Young no estuvo mal, no estuvo mal, yo creo que The Young es de lo mejor prácticamente que te puede salir Vamos a salir los 3 packs, hoy salió Messi, Foodie, Messi, Foodie, o sea eso está bastante brutalístico, Messi, Foodie, vale 1.800.000, me parece un buen precio para un Messi de 99, Foodie en el PSG Evidentemente pues ya está ese precio también porque el juego ya está, por decirlo de alguna manera, muerto Pero yo la verdad es que es una carta que si pueden, hágansela porque yo si la probaría es una carta muy brutal Honestamente deberían hacérsela todos, yo creo que deberían hacérsela todos Es muy fácil linkear, está muy brutal la carta, entonces hay que probarla Yo me la voy a tratar de hacer, no sé si todavía tengas hacerla porque son muchas plantillas creo Entonces eso a veces me tira un poco para atrás, me da un poquito de huevo a hacer equipos que tengan muchas plantillas Pero no sé, intentaré tal vez si pienso de verdad usarla, seguramente si me la haga Pero bueno gente, en la cuenta de Edu no salió nada más que el The Young, que al fin y al cabo no está mal Vamos a la cuenta de Brandon a ver que le toca Bueno gente, ya estamos aquí en la cuenta de Edu, vamos a abrir los packs de Food Champions De ahorita 3 supongo, así es ahorita 3, vamos a ver que le tocan estos Player Picks También tiene por ahí un pack ¡Uy! The Young, The Young al parecer lo están regalando Para linkearlo con... ah no, ya tiene link con Messi porque Messi está en el PSG Pero pensé que para linkearlo pero no, no Igual The Young bastante bien, dos The Young que hemos sacado son cartas que hasta el día de hoy sigue rindiendo muy bien Tiene, supongo que en tienda estos son objetos de un sobre que... que no abrió O no, son 19 packs ¡Ay chicha! ¡Ay chicha! Vamos a abrir los demás de 35 Supongo que está haciendo un SBC por eso... unos objetivos, por eso le salió eso Y de hecho entré a la cuenta y lo saqué de un partido O sea, no me fijé, le avisé que iba a entrar pero no... como no me contestó no pensé que no estaba Pero estaba en un partido Pero bueno, vamos a ver que le toca Esperemos tenga algo de suerte en los packs Y que sean jugadores de media para que se pueda hacer el Messi sobre todo, ¿no? Yo creo que... es importante Yo creo que ahorita se quiere sacar media más que nada para hacer el Messi Tiene tres packs ultimates, ¿de dónde los hayas sacado? Supongo que dos son de los de Rivals Porque es división 1 en Rivals Entonces de ahí van dos Los demás... no sé de dónde Porque bueno... Ah, otro había un SBC de jugadores de plata, ya recordé Que te daba un pack ultimate pero estaba súper nerfeado ese pack Yo lo hice y no me salió nada prácticamente No sé de lo que me salió Era... era basura Me salió media por ahí 85 tots Pero... cosas que no sirven de mucho No sé a ustedes qué salió en ese pack Me gustaría que me dijeran ¿Qué le salió últimamente en recompensas? ¿Le salió algo que valga la pena que ustedes digan? Este jugador... Pues obviamente tiene jugadores como que valgan millones O sea, en packs Íconos si acaso, no hay muchos Pero ahora sería algún jugador que ustedes digan Este valía la pena Este pack estuvo bastante brutal A mí la verdad es que ya lo hizo bastante No me han salido jugadores de 50.000 monedas y eso Pero ya creo que es prácticamente imposible sacar un pack Que valga en torno a las 100.000 monedas o algo así Ya es muy complicado por las cartas que hay en... En sobres Que están muy devaluadas de precio Pero igual eso está bien porque Para la gente que quiere probar jugadores Le viene mejor, ¿no? O sea, es más fácil que le toquen jugadores top Y es más fácil comprar jugadores top Porque están más baratos El caso de Firmino, Adher Militao Que son cartas espectacularmente brutales Están muy bajas de precio Entonces mucha gente las puede probar Y son cartas de un nivel competitivo espectacular Incluso los íconos A pesar de que esos no bajaron tanto Bajaron de precio pero no tanto Sacaron muchos en SBC Que estaban baratos de hacerlos El caso, por ejemplo, de Vieira Estaba bastante barato de hacerlo El mismo caso de Johan Cruyff Me parece que valía la pena hacerlo Porque pues el kiffin ya acabó Es con intransferibles Entonces es un poco más fácil Que conseguir esas monedas Que te vale un Cruyff Entonces hay muchas oportunidades Ahorita para probar equipos No sé cuántas son La última semana de FUT Champions Pero ya deben ser las últimas estas Este es caminante, ¿eh? Bueno, Jan Sommer Medio 94 por lo menos Está bien Y ya sí, sí Ojito, ¿eh? Doble Uy, Yasisi ya lo tiene Ya lo tiene Uy, no lo Bueno, voy a dejárselo aquí Y voy a salir Y le voy a avisar que ya lo tiene Para ver si hace algo con el Yasisi Y lo entrega O no A ver qué hace con Yasisi Bueno, gente Ya hice un Player Pit de más 88 Que fue lo que me dijo que hiciera Así que vamos a ver Si tiene suerte Bueno, bueno Rubén Díaz Uy, ya lo tiene Vamos a coger el amount Tenemos un solo 2 de media No afecta mucho Y pues es una carta de media alta Está bien porque no entregue mucha media alta Entregue más de un mes 83 Que aunque en ocasiones Los medias 83 son los que más se ocupan Porque son Como ahorita que ya hay muchas medias altas A veces tienes un SBC En el que lo tienes Tienes la media alta cumplida Pero te hace falta Los jugadores de relleno de 83 Y así Yo a veces uso jugadores Bueno, jugo como el S&M de 83 93 Y un medio 83 Yo a veces uso jugadores de relleno Así como jugadores de medio 80 Y hasta menos 79 Y los uso Y termino metiendo jugadores A un jugador extra De 90 de medio O algo así Prefiero hacer eso a veces Porque La verdad es que los jugadores de medio 83 Y eso a veces ya están un poquito caros Pero en mi cuenta A veces yo hago eso Pero también pues Hay que usar un poco la lógica A la hora de hacer un SBC Igual no estuvo mal Pues el mount de recompensa Cambió a su Yasisi de 92 Por un mount de 92 Me parece un buen Buen trade Así que vamos a ver Que más hay aquí De momento no Pues ese Hummels de 93 Pero tampoco era la gran cosa Así que vamos a seguir intentando Tuvo ese doble Bueno, tal vez FIFA le está dando un mensaje De que use bundes Porque ojito Sommer y Hummels Para que se complete su bundes Liga Aunque Igual Hummels Hummels no es una carta Que yo recomiendo usar Yo la he usado Y lo sé en Food Champions Y no me parece una carta usable La verdad Cero recomendable Hummels Vamos a los 2 mega packs especiales Luego quedan 2 3 Packs Ultimates Y hay un pack de 100.000 todavía No camina No están caminando Bastante Así que yo esperé Caminar más sobres Porque son sobres buenos Son sobres buenos Realmente Pero pues no están caminando Así que vamos A ver Qué más le toca Esperemos que Estos ya caminen todos Porque son 3 packs Ultimates Y un pack de 100.000 Así que Espero que caminen Uy Caminante y lo salté Igual creo que es Caminante de la Champions Tots Angelinho Vean Otro jugador bundes Esto es Ahí un mensaje Ahí es un mensaje De que De que se prepare La bundesliga Para esta semana Aunque esta semana Creo que es League One La que está como Para los player picks Extras Otro Este es Tots Creo Creo que es Tots O jugador De la Champions Diría que es Tots Uy Tots es bastante malito Ni recordaba que están Estos Tots Moolin Bastante Bastante malito Este Tots Vamos a ver si atrás Viene algo Bueno Un 1.83 Jumper Tugging Bueno este pack Era transferible Dentro de lo cabe Está bien Vamos con los packs Ultimates Son 3 packs Ultimates Los 3 deberían de caminar Porque son packs Ultimates El primero camina Bien Tots Vamos a ver Que Tots es Vamos a dejar la animación Inglés No me es que otra vez Otra vez es Ay Bardi Bardi no está mal 94 de media Bardi no está nada mal Me parece una carta De media alta Tal vez no es la carta Más usable del mundo No es la carta más meta Pero tiene buena media Para entrar en SBC Y varios 85 84 Buen pack Buen Buen pack Honestamente No está nada mal Este pack Así que vamos a Mandarle todo Al club Y vamos a por el siguiente Pack Ultimate A ver si también le camina Yo creo que también le va a caminar Porque Están caminando A la mayoría De estos packs Ultimates Deberían Bien Camina Otro Tots Vamos a ver A qué Tots es Servio Ah caray Extremo izquierdo Servio Ah Dusan Tadich Bueno Bueno Por lo menos Tiene media 90 Pero Tadich Si es muy malita La carta Ya la he probado Y Uy Kaka Kaka Super Prime Atrás Uy Este si es top Esto si es bastante bueno Kaka Super Prime Atrás Se va a cagar Cuando lo vea Uy Esas son las caras Que todavía valen pastón Es intransferible Pero es Kaka Super Prime ¿Por qué no salió Kaka enfrente? Si es un icono Super Prime Y tiene más media ¿Por qué no salió delante? Hubiera sido tan hermoso Ver a Kaka Uy Esto es lo más rando Que me ha pasado en la vida Que salga una carta De este nivel Detrás de un Todo es tan malo Es lo más rando Que me ha pasado Kaka Super Prime ¿Es el Prime O el Super Prime? Momentos Ah si Eso es Super Prime Uff 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 Caka Super Prime Esta carta Si la tiene que usar 100% El Kaka Las versiones Ojo Molen repetido Pero este De transferible La Kaka En sus versiones Que no es la Super Prime Es bueno Nada más No es super bueno Pero la Super Prime Es super bueno Es exageradamente buena La Super Prime Mejora bastante En comparación De la Prime Es una carta Que debe de usar Honestamente Es demasiado buena Esa carta Así que acá Es muy bueno Y pues bueno Vamos a terminar La cuenta de Edu Con este pack A ver que le toca Así que Vamos a ver Si le salía Otra cosa Otro caminante Igual ya con ese Kaka Para mi Ya está servido Belga Hazard Ojo Yannick Ferreira Carrasco No está mal Media 92 Yannick Ferreira Carrasquiti Igual ya salió Kaká Ya este pack opening Ya es W total W total Bueno vamos a dejarles Estos aquí Por si los quieren Entrar en SBC Y pues vamos A mi cuenta principal A ver que nos toca A nosotros Bueno ya estamos Aquí en mi cuenta principal Vamos a ver Que nos toca Tampoco tengo Las mejores recompensas De la vida Porque esta semana Lo dejé en oro 3 Por decisión propia Un poco de sanidad No me está No estaba a gusto jugando Así que lo decidí Dejar ahí Mount Bueno Bueno No está mal Y Orsic No son jugadores usables Pero bueno Esperemos que nos toque Un Kaka Super Prime En packs Honestamente sería De lo mejor Que podría tocarme Estaría Super feliz Con un Kaka Super Prime Yo no tengo Pack Ultimate Porque me faltaron 100 puntos En Raibos Para lograr El pack ultimate Y me quedé cortito Este es caminante Es caminante Caminante Que casi Que es mejor Que no fuera Caminante La verdad Caminante F Ese Pues vale El descarte Yo creo Es Tots Pues lo puedo subir Un poco el precio Porque a veces Los Tots Se usan Para Para Algunos SBC Pero Medinudo F La verdad Vamos a meter Esto al club Y vamos a Mega Pack Vamos a ver Que nos toca En este Mega Puck Mega Puck Tengo dos Mega Packs Especiales todavía Bueno En este no caminamos Vamos a saltarlo Y el pack de 100 mil Que te dan por quedar En oro 3 Así que Puede estar Equilibrado Vamos a mandar Esto acá Descartamos esto Y listo Este pack También estuvo Efe En el otro Por lo menos Tengo un caminante Aunque fuera malo También tengo Un pack de mejora De campeón De footies Ahí para abrir Que lo hice Con unas cartas El otro día Que me sobraban Entonces También podemos Vamos a probar Suerte Y a ver si nos toca Algún footie Interesante Se lo voy a dejar Para el final Los sobres Están siendo Bastante malos En lo personal No me están gustando Para nada Sobres Bastante Bastante Efe La camiseta Del PSG Ojito Puede que incluso La camiseta del PSG Ahorita valga algo Porque está Messi ahí Mucha gente Yo creo que va a querer Usar la camiseta Del PSG en FIFA Sobre todo ahorita Con el Messi Que salió De con objetivos En SBC El footie Más gente Yo creo que Se va a poner Se va a ir al hype Del Del PCG Obviamente que Se está formando Un equipazo El PSG Que tiene Tiene la máquina De hacer billetes En casa Por decirlo así No tiene límite De presupuesto Vamos a abrir El pack De 100 mil Para terminar Y al último Con la mejora De footie Gente Así que con esto Nos despedimos Dejen su like Comenten suscríbanse No camino No lo creo Comenten suscríbanse Para seguir En más videos No olviden Seguirme en Twitter Instagram Y Twitch Que están en mi descripción Gente Y pues vamos A terminar Con este pack Y con este Nos despedimos Espero que este Si camine La verdad es que Mis circunpenses Estuvieron F total Así que Vamos a ver Que nos toca aquí Stots Nigeriano Ay no No pinta bien ya No Esto es asqueroso 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 O a Nuachu O Nuachu Ah no Que esco de carta Pero bueno gente Con esto nos despedimos Y hasta la próxima Asqueroso 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 Asqueroso